Vamos, vamos, los chilenos vamos a ganar Que esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes de donde vas Cada vez que quiero más, y más, y más Vamos, vamos, los chilenos vamos a ganar Quiero, en su sentimiento, en su sentimiento, en su sentimiento Quiero, en su sentimiento, en su sentimiento, en su sentimiento Quiero, en su sentimiento, en su sentimiento, en su sentimiento Yo, en su sentimiento, en su sentimiento No lo puedo parar Que esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes de donde vas Cada vez que quiero más, y más, y más El espíritu, la fuerza, el equipo, el conjunto, no es un jugador solo, es un conjunto de jugadores que en conjunto se complementan y generan cosas maravillosas. Le vamos a ganar y vamos a salir primero y capaz que lo encontremos en la final, quién sabe, Uruguay sí, un muy buen equipo, Cavani, Suárez arriba, nada que decir, los centrales acá tienen espectaculares y al medio una combinación de jóvenes y adultos, un muy buen equipo también, muy buen equipo, pero me voy a ganar porque somos un mejor equipo en conjunto. ¡VICAMPION! 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 Le vamos a ganar, le 3-0 mañana, 3-0 vamos a ganar. Este es fútbol, este es fútbol, hay que estar aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡VICAMPION! ¡VICAMPION! ¡Suscríbete al canal! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.